¡Aplausos! Estoy emocionado porque hoy día juramento, ¿no? O sea, como jefe del IPD, o sea, creo que en primer lugar agradezco a todos los amigos radio oyentes que nos ven por la televisión. O sea, creo que agradezco su presencia, ¿no? Y me comprometo a desempeñar un gran papel, o sea... ¡Ah, eso es importante! ¡Muy bien, muy bien! ¿Eso quiere decir que has estudiado muy bien el papel? O sea, has estado en tu casa preparándote para asumir tus responsabilidades, ¿verdad? No, perdón, o sea, creo que hay una confusión. O sea, voy a poner una fábrica de papel higiénico, o sea, voy a hacer un papel más grande, un gran papel, o sea, para limpiar un tremendo... ¡Ah! 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 ¿Qué piensas hacer ahora como jefe del IPD? Bueno, o sea, preocuparme en primer lugar por la economía del país, ¿no? O sea, creo que... ¿La economía del pueblo? Creo que es lo más importante. ¡Ah! O sea, me refiero a que... Perdón, ¿qué horas son, flacos? Sí, este, cuatro para dos. Ya, gracias. O sea, me refiero a que voy a hacer más canchas para los niños. ¡Ah! ¡Ah! ¡Sí! Una preguntita, nene. ¿Qué tienen que ver las canchas de fútbol con la economía familiar? ¿Qué tienen que ver? No, o sea, claro, porque como voy a repartir canchas en su bolsita para los niños, o sea, ya no va a tener que almorzar, ya no le basta a los familias, ¿no? O sea, que creo que es una economía, ¿no? O sea, sí, señores, o sea... Just a nivel, ¿no? Ok. ¿No entiendes? Ah, ok. They want to ask you something. What are you doing now when you play in Peru and you go to Miami to play or not nothing? No, mamá, o sea, creo que... Oiga, nene. Oiga, nene. Oiga, nene. No, nene. Es un saludo en inglés, o sea, creo que no hay ningún problema. Me ha entendido el señor, o sea. Él me ha entendido, o sea. Está bien, así. Ah, muy bien. ¿Qué horas son, disculpa? Este, tres para las dos. Ah, nene, una preguntita. ¿Por qué preguntas tanto ahora? ¿Estás apurado? No, o sea, estoy nervioso, o sea, no llega el ministro, o sea, estoy nervioso, ¿no? O sea, no se atapa tampoco, o sea, creo que... Está bien, o sea, está bien. Si no llegue el ministro, entonces podemos hacer más preguntas por el mundo. Claro, oiga, nene, nene. ¿Puede decir? O sea, en inglés. Perdón, ¿qué horas son? Disculpa, o sea, dos para las dos. Sí, sí, no, pero una preguntita rápida, usted tiene. Mira, el boxeo, esto, aquí en el Perú está olvidado, ¿verdad? Sí. Nosotros hemos estado en el Estadio Nacional y hemos estado en la Federación Peruana de Box y hemos visto que está todo feo, todo horrible, que los boxeadores no tienen ni siquiera para pegarle una pera a la hora de sus entrenamientos. Bueno, o sea, en ese sentido no hay problema, ¿no? O sea, hay que ir al Mercado Central y comprar un cajón de pera, ¿no? O sea, creo que yo mismo pongo de la mía, ¿no? No, la pera, nos referimos a la pera para... La pera. Para boxear. Perdón, ¿qué horas son? Disculpa. Sí, uno para las doce. ¿Qué? Nene. Apúrese, por favor. ¿Qué vas a hacer con el deporte de ajedrez? El deporte ciencia está muy abandonado. Ah, yo también. Bueno, no lo había pensado, pero si usted dice que es deporte ciencia, o sea, tengo amigos en la NASA, ¿no? O sea, para que asesoren a los jugadores. O sea, creo que no hay problema, ¿no? No, pero... ¡Dime, dime! Juntamente viene el ministro para la fundamentación. Buenas, señor ministro. ¡Bravo! ¡Bravo! Perdón, usted es el ministro de... De educación, señor. Bueno, porque parece de agricultura, o sea... Perdón. Además, es una satisfacción estar contigo en estos momentos. Bueno, perdón, flaco, ¿qué horas son? Flaco. Gastan 30 segundos para los 12. Ah, perdón, este... Quisiera que sea más corto en su saludo. O sea, estoy apurado. O sea, quiero juramentar, ¿no? O sea... Ah, bueno, bueno. O sea... O sea, el problema es que quiere juramentar y que se haga rápido. Por favor. ¿Qué hace? Eh... ¿Jura cumplir fielmente... Perdón, ¿cuánto falta, flaco? Flaco. 5 segundos, ¿ah? 5. Ya, apúrese. ¿Qué no sé que estás apurado? Por eso, o sea, disculpe, ¿no? O sea, estoy nervioso, señor Carellano. ¿Jura cumplir con el encargo de jefe del IPD que os confío? Bueno, o sea, yo... ¿Qué pasa? Ahora, ¿qué pasa? Oye, ¿qué pasa? Algo de la agua, es por esta. ¿Cómo está? Eh, ¿qué, qué? ¿Qué pasa, este, nene? Contésteme, por favor. ¿Jura cumplir fiel y lealmente con el encargo del jefe del IPD que os confío? Señor ministro, volvele a preguntar, por favor, rápido. Mírame los ojos. Perdón, este... Oiga... ¿Qué pasa? Eh, discúlpelo, señor ministro, pero es que se ha hecho un poco tarde. Bueno, ¿qué tiene que hacer que se ha hecho tarde con que el señor no conteste a mi pregunta? Es que ya pasaron de las 12. Pero le prometo que mañana yo mismo lo traigo más temprano. Ah, sí. Perdón. Oiga, un momentito. Perdón, ¿puedo hacer una pregunta? Sí, por favor. Perdón, disculpe usted que me pare, señor ministro, pero... Sí. Eh, usted tiene que hacerlo juramentar, ¿verdad? ¿Verdad, nosotros? ¿Qué ha pasado para él? Pero, oiga, señor ministro, ya que voy a ver. Seguramente. De la señora Karen, ya que ya no... Ustedes ya son más de las 12, pues. Ah. Sí. ¿Son más de qué? Más de las 12. Sí. qué tal amigos les habla teófilo cubillas para aprovechar la oportunidad para enviarle mis saludos muy especiales a JB Noticias en este su quinto aniversario y por supuesto de una manera muy especial a su director JB Navides por esa forma tan especial que tiene para llevar su programa al aire sé que están cumpliendo 5 años pero de seguro que los mismos se van a multiplicar creo que cuando las cosas se hacen de la forma como la vienes haciendo creo que el éxito lo tienes asegurado un abrazo cariñoso y hasta cualquier otro momento